¿Qué tal, queridos amigos? Que gusto, para darles a la distancia un abrazo del profesor Tireno para platicar con los senos del poder de la relación. Muchas veces hemos viajado y nos fijamos entre el piloto y el conductor cuando estamos en un avión y hay turbulencias. Muchas veces nos fijamos en el piloto y está de combustible. Cuando vamos en el Perú o vamos en un transatlántico, líneas media, una por mil, el piano es en el piloto. ¿Sabes que viajamos en esta nave espacial que llamamos izquierda? A una velocidad de más de 5.000 o 7.000 kilómetros por hora, pero el capitán de este nave espacial. Él controla y filia los individuos de nuestra piel. Y él se ha revelado a través de su palabra y también a través de su experiencia y su amor. Por eso, un poco podemos diferenciar en nuestra vida a su plan de las merivinencias que llenen sobre el cambio. Esta noche, vamos a platicar con muchos niños que han aprendido por excelencia lo que es el colegio de Cristo. Y ellos nos platicarán de todo un concepto de la vida entre Jesús y nuestro Señor Jesús. Por eso, solo que con nosotros, para que pueda reciclarles del Señor de Dios, todo poderoso. Dios, mi Dios. Bienvenidos a Un Momento de Cáceres. Un Momento de Cáceres 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 Padre, porque aquí ya nos vemos. Los niños tienen mucho que enseñarnos sobre la fe. Así lo reconocieron. Y en esta noche tenemos a seis niños que van a dar gloria a Dios a todos los que están en la vida. Cristo, Dios y Jesús. Bienvenidos al programa en la iglesia. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias. 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 Seguro estoy. Él escucha mi oración. Seguro estoy. Seguro estoy. Él escucha mi oración. acerca de un gatito. Por eso, se acordó un ser difícil. Cuéntanos algo brevemente sobre esta negrita diapositiva. Bueno, pues nosotros tenemos una gatita que quedamos listo. Sí, pues ella casi nunca salía de la casa. Ella estaba en una casa, era muy amorosa y bueno, no salía de la casa. Pero cuando nos mudamos de otra casa, como vimos que había habido mucho pasto, cosas bonitas, decimos, yo quiero dejarlo salir. Entonces la empezamos a dejar que saliera. Y ella tenía pasto, casada y así, y ella se lo dejó mucho. Pero siempre se quedaba un poco reciente, una hora máxima. Un día nosotros salimos de la casa y ella estaba en la puerta porque quería salir. La dejamos salir. Y pasaron varias horas y nos regresamos. Ya cuando nos estábamos subiendo al carro, nos acordamos que fuimos. Hay que buscarla para meterla y que no se quede afuera. Y pues lo estuvimos buscando y no lo encontrábamos. Y mi mamá le dijo, bueno, ya estábamos al carro, ya cuando regresemos ya se vuelve a estar. Pues ya nosotros nos fuimos y nos divertimos mucho a donde fuimos, estuvimos bastantes horas ahí. Y cuando regresamos, nos acordamos y sentimos. ¿No está? ¿Dónde estaba? Porque como ya era noche, no se veía. Entonces, pues, oramos esa noche porque para que no le pasara nada. Es porque ella me tenía un collar, ni nada, ni se puede hacer. Entonces, esa noche oramos y nos reunimos conmigo. Pero ya a la mañana siguiente, yo y mi hermana empezamos a pedir en nuestros salones por nuestra gatita. En el salón siempre le pedimos un oración y también damos agradecimientos y nuestro planeta se casaba a nosotros. Entonces, pedimos por nuestra gatita y pasaron varios días, una semana, dos semanas y nosotros ya estábamos muy preocupados. Pero seguíamos orando por ti. Nosotros seguíamos y seguíamos orando. Ya pasó dos meses, tres meses, cuatro meses y los meses seguían pasando. Ahora ya pasaron ocho meses desde que mi hermana se sirvió. Y bueno, últimamente no regresó. Pero eso no nos quita la fe de que podemos seguir orando. Y aunque no siempre se le pide la solación, como nosotros esperamos, Dios siempre hace las cosas por algo. Y bueno, le rescatamos a otra gatita que se parece mucho a alguien. Se llama Tony. Y es muy lindo también, la hace muy mucho. Ahora sí ya le pusimos unas latitas para que no sea el mismo. Y bueno, le damos la vista a Dios por sí. Aunque no le resumen otro gatito, ahora tenemos otro resultado. Y le enseñamos mucho, pero bueno. Le damos la vista a Dios del mundo. Y bueno, le damos la vista a Dios de la vida, y lo damos la vista a Dios de la vida. Y bueno, después de todo, le damos la vista a Dios de la vida, y lo damos la vida a Dios de la vida. Y bueno, digo que los candidatos varios seguidos de oración y también varios agradecimientos. Antes de todo, quiero mencionar que sigamos orando por la familia González. Recuerden ustedes que el hermano de Luciano González y que él, pues, perdió la vida y entonces debemos orar por toda la familia, por Consuelo. También por la familia del pastor M. Chacón, que especialmente su esposa, Consuelo, también por los familiares y amigos. No olvidemos este pedido de oración para que Dios conforte sus corazones con la esperanza bendita de la fronca de un día de Jesús. También debemos recordar a Elizabeth Suárez, esposa de José, mi amigo José Aragón, que canta en el Señor por toda la familia, por toda la familia. Hemos estado orando durante esta semana y quisiera no seguir orando. También nos han tenido que haremos que los estudiantes de medicina, porque están haciendo un internado recatorio y nos explican los corazones de nosotros, porque hay muchas sensaciones que, como médicos, tienen médicos que van en la creación de los estudiantes. Elana López nos ha escrito y pide que oremos por ella, porque ha enviado sus documentos para hacer los trámites para estudiar la maestría en la Universidad del Sur de California. Y pide que oremos, por favor, por eso, por la vida también de la maestra Rosa de la Universidad de Guadalajara, que le va a ayudar a hacer esos trámites. Vamos a estar orando, Elena, por eso, ya desde la semana pasada estuvimos orando, como lo has dicho, como lo has mencionado. Luquita, pido oración por Violeta Cuasto, que se encuentra en Ferro. Vamos a estar orando, Luquita, por Violeta y también por Chicao. Cada persona que nos pide orar también es objeto de nuestras oraciones. Claudia, pido oración por mi familia. Palamante Chávez. Dios los bendiga. Muy bien, gracias. Soy mi estrada. Quiero pedir que se me ayuden a orar, porque estoy pasando momentos de angustia por una supuesta excepción. Hasta ahora, desde hace tres días, no me ha molestado, pero tengo la angustia que lleven al domicilio donde vive. El ángel del Señor acansa alrededor de los que lo toman y los defiende. Señor, estaremos orando por ti, para que Dios le envíe al más poderoso ángel para protegerla. Nadie está a la barria, mirando. Pido oración por una amiga que ha sido amenazada. Alguien le ha estado enviando mensajes de la nación. Estamos le escuchando. Vamos a estar orando por ella, desde luego, Nadie. Vamos a estar orando por esa amiga tuya. Rosa María, buenas noches. Le pido por favor oración por toda mi familia. Y solamente por mi hijo, para que tome la mejor decisión acerca de su trabajo. Para que estaba orando también, Rosa María. Carmen, agradecida a Dios por la vida y por la oración. Está bonito, ¿verdad? Mi hijo está muy agradecida a Dios por la oración. Y dice, solicito sus oraciones por la salud de mi mamá, Marta Aque. Tiene varias enfermedades crónicas. Tiene 75 años y vive en la ciudad de mi. Saludos a las guerreras de oración. Amaré que sí. Y a usted. Gracias, ¿verdad? Que amado. Toizán de mi soy. Pido oración, dice, por la familia Toizán. Toizán, desde Santiago de Chile, por favor. Mira, desde allá nos están mirando desde Santiago de Chile. Un saludo a la familia Toizán. Toizán. Y vamos a orar por usted. De mí, Sara. Doy gracias porque Aldrich tuvo una operación ayer. Y gracias a Dios salió bien y se está recuperando. ¿Conocen a Aldrich? Sí. Sí, no. Gracias a Dios porque salió todo bien. Amén. ¿Me dice amén? Amén. Gracias a Dios. Y van a irse alabando a Dios por eso. Matilde Sandoval. Saludos a los pequeños. Dios les bendiga. Ahora y por mi familia de... Un programa, ¿verdad? Por Matilde Sandoval. Rosa Sánchez. Gracias a Dios por este programa. Amén. Pido por mis hijas. Para que sean fieles. Sí, los papás fueron por sus hijos, ¿verdad? ¿Verdad ustedes? ¿Y sus papás fueron por ustedes? Mucho. Mucho. María Victoria Hernández. Buenas noches. Tengo oración por mi espiritualidad. Salud emocional y física. Claro, María Victoria. Estaremos orando por ti. Es el propósito de Dios que tengas salud y la tengas en abundancia. Escripción especial por los enfermos. Rosa Toledo. Dice, por favor, orad por mi amiga esta, este parte, mi infante. Y Daniela y Riu, y ella de ella. Vamos a estar orando por ella, Rosa, todos los días. Marlene Vázquez, luchó. Pido oración por mi familia, Vázquez, luchó. También vamos a estar orando, Marlene, por su familia. Oración por la salud de Natalia López, por la de su familia y de las personas que la rodean. También pido oración Natalia por los maestros de la Universidad de Montaña. Claro que sí, que los amigos los invitaban a inclinar sus rostros allá de donde está, para que Dios pueda escuchar mi salvación con la red de ustedes. ¿Verdad? ¿Quién va a orar de ustedes? ¿Quién van a orar? ¿Por Dios? ¿Sí? ¿Muy bien? ¿Veis? ¿Quién va a orar de ustedes? ¿Quién va a orar de ustedes? ¿Quién va a orar de ustedes? Sí. Vamos a inclinar nuestros rostros, que los niños nos van a dirigir en oración. En cien, en Dios, en Dios del ente. ¿Por eso? Querido Jesús, que estás en el cielo. Gracias por ti, hoy podemos estar aquí. Cuida a los enfermos, a las familias que están sufriendo, que este convenio se puede acabar y que puedan inclinar a los niños, con las familias que están en el futuro, para que nos sigan en el futuro. ¿Quién va a orar de ustedes? ¿Quién va a orar de ustedes? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.